Un saludito mi gente, ayer se me rompió uno de los clives de mi ala y les quiero mostrar como fue que le hice para solucionar este problema Si a ti te pasa algo parecido a lo mejor este video te puede ayudar Gracias por ver el video 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 So, tienes que poner abajo una servilleta o algo como esto Para que no te pase esto aquí en el fondo Porque el fondo se quema cuando le intentas poner ahí el aislante de cable ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!